No hay esa plena que engalanas día con día Siempre lucho... ¡Ando apurado, ¿sabes, licenciada? Es que tengo fiesta en la portería. Está usted invitada, ¿eh? Si nos hiciera el gran honor, claro. Y también su esposo. ¿Fiesta por qué? Es que el sábado se casa mi hijo. ¡Ah! Espéreme, espéreme, espéreme. No se mueva. No se... No se vaya usted a cortar, está... Está usted descalza. Es que estoy distraída, ¿sabes? Sí, se ve. Dime una cosa. ¿Tú crees que soy atractiva? Pues... Pues sí. Con todo respeto, pues mucho. Es muy bonita, licenciada. Me besas un trago. Tú sí eres un caballero. Pero yo es que... Es muy temprano, licenciada. Anda, bebé. Acompáñame. Es que me siento muy sola y... Y tú me gustas. Bueno, es que yo soy el portero y usted es una dama muy fina. Y vea, pues ni siquiera me he bañado. Y mi mujer, pues... Pues... Es que mi mujer... Usted sabe que... Ayúdame. Ayúdame a olvidar. Ay, licenciada. ¿Alvidar qué, mi reina? Un idiota. Un idiota que me despreció. Ya quisiera él ser tan hombre como tú. Ay, cuando sepa que fui tuya, le va a doler en el armonícolis. Pues yo te quito lo despechada, mamacita. Hombre, mamacita. Ya sé, mamá. Falta dónde poner el pastel. ¿Dónde lo vamos a poner? Ay, pues en la mesita de centro. Pero mamá no se va a ver. Y pues yo quiero que se vea. Mira, está bien, chío. Es así de cuatro pisos y... Además, esa mesita está muy vieja, mamá. No te apures, hijo. Ay, ya, deja los nervios. Mira, le pido una mesa a tu suegra. Ay, a tu primo. Pues él tiene la taquería. Con un buen mantel se va a ver, pero bien bonito. ¿Sí, mamá? Ajá. Pues es que sabes qué pone de nervios casarse, mamá. Y pues... Quiero que la boda sea todo a dar, mamá. Así será, mijo. Pues así será. ¿Qué? Bueno, viejo, ¿dónde andabas? Mira, te han venido a buscar el de la casa tres, la señora Margarita, la viejita del fondo, el ingeniero y tú, desaparecido. Bueno, pues, ¿dónde andabas por cinco horas, eh? Es que fui a arreglar la jardinera, la licenciada Godínez. Pero si me fui a asomar ahí, ¿no estabas? Oye, papá, ¿tres el cabello mojado? ¿Qué? ¿Te bañaste o qué onda? Sí, me fui a echar un paporazo para estar presentando en tu boda. ¿Qué tienes de malo? Y bueno, ya dejen de preguntarme, parecen judiciales. Papá, trae algo raro, ¿no? Como que algo oculta. Ay, hijo. Ay, no hagas caso, hombre. Ay, que nada ve echar a perder tu boda. Hola, guapo, ¿cómo estás? Pues bien, algo nervioso de que me os cachen. Aquí hay muchos pájaros sin alambre. Ay, por Dios, ¿quién se debe imaginar lo nuestro? Oye, te extrañé mucho anoche. ¿Qué nos van a ver? No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Mira nada más desdichado. ¡Salmas y viejas! ¡Déjame a la señora, ¿qué le pasa? Espérate, 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 espérate. Ay, cállate, espérate. ¡Vieja! Ay, cállate, es un gata muerta de hambre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila. Miren, se tranquilas, mamita. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa? Tranquila, mamita. Por Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes qué? ¿Su mujer anda con mi papá? ¿No? Sí. Bueno, nomás por una sola vez, se lo juro. ¿Qué prácticas? No, 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 no. Pero, pero no te metas, ¿eh? Tranquila, mamita. ¡Tranquí, mamita! 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 Déjeme explicarme, oficial. ¿Eso se metió? ¿Qué? ¿Se metió con mi mujer? ¡Tranquí, mamita! ¡Tranquí, mamita! ¡Tranquí, mamita! ¡Nos va a quedar así! ¡No te muevas! ¡Déjeme explicarme! Música Licenciada Godínez, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino a trabajar? No vino porque es una mujer infiel Y su amante es el portero este ¿De veras? Ah, caray Bueno, pues vamos a levantar el acta Como comprenderá, licenciada Ante este escándalo Usted no puede ser trabajando aquí Espero su denuncia A ver, usted De su versión de los hechos ¿Yo? Sí, usted Bueno, en un principio La licenciada Godínez me estuvo acosando Durante meses me ofreció dinero Pero yo no quise Yo tengo a mi novia Pero la licenciada no se resignó Y por despecho se metió con mi papá Y pues, mi mamá lo sorprendió Dándose un besote Y luego llegó el marido Y al darse cuenta de los cuernotes Que le ponía la licenciada Pues se aceleró el reflejo Y se fue todo ¿Es cierto eso, señor Godínez? Yo no diré nada Hasta que no venga mi abogado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!